En Telemedellín seguimos paso a paso. ¿Lista de las botas? ¿Muenequil de sombrero o sin sombrero? ¿Pas por finca? Queremos verlos a todos allá en Expo Finca este viernes a las 2 de la tarde para que hablemos de los niños y los animales, los niños y el campo. ¿Son sus hijos de los que creen que la leche sale del supermercado? No, tampoco. Pero si nos hay, nos hay. Pues hay muchos y la idea es que entendamos y aprendamos de todo esto y que nos veamos 2 de la tarde desde Expo Finca en Plaza Mayor, Telemedellín, siempre con vos. Abrazos juntos nos gozamos la vida paso a paso Construyendo desde el amor paso a paso